La Festa do Pulpo de Carballiño llega a su edición número 60 el próximo domingo 14 de agosto y recupera para la celebración el recinto oficial de comidas del Parque Municipal después de dos años marcados por las restricciones de la pandemia. Aún así, el Gobierno local ha optado por asumir los principios de cautela y seguridad, reduciendo un tercio el aforo del recinto. Según explican desde la organización, una parte de ese aforo se reserva para el dispositivo de seguridad y sanitario, integrado por más de 100 personas, así como para las autoridades locales, gallegas y nacionales. Los patrocinadores y los medios de comunicación, algunos internacionales que con su trabajo edición tras edición, ayudaron a convertir la Festa do Pulpo en un referente gastronómico mundial, contando con la Declaración de Interés Turístico Internacional. Las entradas para acceder al recinto oficial y que incluyen el precio del menú, han sido puestas a la venta desde las 9 de la mañana de hoy en las propias dependencias municipales. Los interesados podrán adquirirlas por 30 euros un precio inferior al real del menú, que debido a la inflación es de hasta 47 euros.